MEMO DEL BOSQUE Ha permitido llegar a la fecha, después de una nueva batalla contra el cáncer que libró hace algunos meses. Del Bosque compartió en su cuenta de Instagram el sábado 15 de febrero por la tarde una fotografía en la que posó con un pastel decorado con motivos de los vaqueros de Dallas, equipo de fútbol americano. Junto a la publicación se lee, Gracias a todas las personas que hicieron posible con sus oraciones que hoy esté disfrutando un año más de vida. Adiós por su milagro y darme otra oportunidad a mis hijos, pica, amigos y toda mi familia. Escribió el productor para acompañar su publicación que ya recibió más de 9000 me gusta e infinidad de comentarios. Incluso fueron varios los personajes del mundo del entretenimiento en México los que reaccionaron a la publicación de MEMO DEL BOSQUE. Entre ellos estuvieron Paul Stanley, Inés Gómez Montt, Andrea Legarreta y Eric Rubín, quienes enviaron sus mejores deseos al productor. Como recordaremos, el año pasado MEMO DEL BOSQUE volvió a librar una batalla contra el cáncer por la que debió pasar más de 30 días internado en el hospital. Mientras recibía quimioterapias, MEMO DEL BOSQUE pasó por una situación crítica de salud cuando una bacteria se coló en su catéter e incluso reveló en una entrevista con Jorge, el burro Van Ranking, que se fue tres veces. Hubo tres ocasiones en la que me fui. En la primera me acuerdo que les dije que me sentía mal y aparentemente me fui como 10 minutos inconsciente. La segunda vez no me acuerdo yo en qué momento me fui. Una tercera vez ya en terapia intensiva. Allí a Vika la sacaron de la habitación y le dijeron, pues ponte a orar, a ver cómo pasa la noche o si la pasa. Así de crítico estuvo todo, explicó el productor. Después de los días complicados que pasó, DEL BOSQUE expresó su felicidad al salir librado de la enfermedad. Estoy feliz con esta noticia que me acaban de dar, de que estoy completamente limpio. Habrá que seguir un proceso de estarme cuidando de cada seis meses ponerme una serie de vitaminas y vacunas. Pero es la primera vez en tres años que me dicen, no tienes nada. Detalló. DEL BOSQUE compartió en la misma entrevista un mensaje para las personas que están atravesando una situación similar a la que enfrentó. Lo único que puedo decir es orar, tener a Dios contigo, eso te fortalece, te da esperanza, te motiva y te quita miedos. Cabe mencionar que el productor ya había dado muestras de su recuperación a principios de febrero. Cuando organizó en su casa una reunión con amigos del medio del entretenimiento para disfrutar del Super Bowl. DEL BOSQUE compartió en su cuenta de Instagram algunos mensajes de la reunión, al igual que su esposa, Vika Andrade. En dicha reunión, también Mónica Noguera, la ex esposa de Memo DEL BOSQUE, estuvo presente. Y mediante sus publicaciones en Instagram, dejó en claro que no hay ningún problema ni con el productor ni con Vika Andrade. Pues hace años se dijo que entre los tres existió un triángulo amoroso que provocó la ruptura de Noguera y del bosque. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.